¡Mucho! No es malo todo, ¿no? La verdad es que para mí lo que he dicho es algo que me llena muchísimo ya que como bien dice él, la música da muchas vueltas, la vida en general y llegué a un punto, pues que bueno, volvemos aquí a coincidir en un escenario, un sitio donde nos gusta estar donde transmitimos la gente los sentimientos, emociones y la verdad es que para mí, pues, es un placer siempre cantar con Miguel y les quiero que, si a día de hoy me dedico a esto, me he hecho parte de tu plática Pues el paso para Miguel Hernández, por favor Me dice que quisiera una canción ¡Mucho bonito! Y aquí la tienes como amor Como regalo y arreglo que le picas tú Me deja a mí una inquietud A tu melena, camaleónica A tu sinceridad, arroñadora Y a tu luz Luz Luz, que es presente de cada día Y que ilumina tanta cantidad Yo nunca pude imaginar que entiende y quiera Tanta luz que se gritará el universo Solo por uno de tus besos Y nunca más en mí Y nunca más en mí se haría la luz No me di que escribiría sobre ti De tu forma de vivir La magia que te mira y te doy La magia que te mira y te doy Rebota el corazón Tu personalidad tan fuerte Cierta luz Y las cerdas de la muerte La 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 Luz Luz que te prende cada día Y que ilumina tanta cantidad Yo nunca pude imaginar que en ti existiera tanta luz que se quitará en mi verso solo como uno de tus sesos y nunca más en mí se haría la luz nunca más en mí se haría la luz que desprendes cada día y que domina tanta vida yo nunca pude imaginar que en ti existiera tanta luz que se quitará en mi verso solo como uno de tus sesos nunca más en mí se haría la luz gracias por el voto de cara